A finales de febrero y los primeros días de marzo, por este puente de Irpin circularon más de 40.000 personas huyendo de esa ciudad que estaba siendo ocupada por los rusos, Irpin. Irpin y Bustra son dos localidades al norte de la capital, ciudad de dormitorio, donde se refugiaron muchas de estas personas. Entre todas esas caras, entre todos esos rostros, hay unos especiales que seguimos desde ese 3 de marzo. Los de Emma y Julia y los de su marido. A esa madre y a ese bebé con ese mono rojo en los brazos de un soldado, los descubrimos huyendo a través de este puente, saliendo de Irpin e intentando buscar un lugar seguro. Estuvieron muchos meses refugiados al oeste del país, ahora están de vuelta en su casa en Irpin y han retomado cierta normalidad en sus vidas.